esta pregunta que te hacen que tal tu derrota versus miguelito perdiste con miguelito si me ganó miguelito 3 a 1 en un match ostras la he liado que paso? si me ganó miguelito 3 a 1 en un match ostras la he liado nadie ha escuchado este momento nadie ha escuchado esto corten 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 apaga 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 desconecta carlos aquí no ha pasado nada taquetones si no queréis perderos en el juego estratégico como me acabo de perder yo en el monte haces como paca y tengo que decir que 5 no lo se que hace 5 por si acaso 16 vamos voy a 5 son muchos los peones vamos con esta 6 a la siguiente cuidado que si tambien funciona creo vamos pero que se hace un rally no seguimos nada a todo juego un poco pero la verdad que esto no me lo queréis que me saque no me lo rey vamos con un torre por ay tengo miedo vamos con que con torre a 2 la verdad que esta creo que ha sido una jugada bastante mala pero tenemos que intentar aguantar torre a 2 no que me quiero parar un truco torre 2 torre 2 no no que si no esto que si es que estaña que pudiera parar los jaques y ya la torre llega y se están acabando los jaques y absolutamente todo vamos con un torre aquí y y y a la que no se va a abandonar que pasa aquí por debajo y así me estaba a hacerte una interesante pero no se si funciona de hecho no 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 funciona ay vale 6 porquien hago 6 más tranquilo y hacerte una un sacrificio ahí que no tenga ningún sentido vamos con que cuando estoy aquí pero que me estoy apurando muchísimo ay consigo a mi porquien